Vamos a continuar amigos Vamos a la traición De Cisco Las 2pm ya están saliendo Nick, aquí Lost Lake ¿Estás ahí? Te he estado buscando Por fin hay electricidad En casi todo el campamento Y en mi cabaña Genial, oye yo Incluso encontré un viejo Calendador de agua que funciona Creo que sí te trae mi baño caliente Genial, genial Oye, ¿a dónde vas? Mira, Esquizo y yo Vamos a conseguir el cordón detonante Para esos explosivos Para sellar las cuevas, ¿recuerdas? Sí, pero ¿dónde? El único lugar cercano En el que hay es... Ah, Breki, oye Te estás cortando No puedo escucharte Te llamaré En cuanto volvamos Vamos a darle fuego amigos Hola ¿Qué estás haciendo? Querrás decir, ¿qué haremos? Entrar por su maldita puerta trasera ¿A pie? Nunca me dijiste que iríamos a pie ¿Recuerdas qué pasó la última vez Que llevaste tu puta moto ruidosa? Buen punto Por eso digo Nunca nos van a ver Si no es que ya te puso con Carlos para... Así que Iron Mike Dijo que te envió a negociar con Carlos Espera, ¿el anciano te dijo eso? Sí, claro, claro Bueno, supongo que no tiene nada de malo que lo sepas Ya que tú y tu hermano son parte del campamento ahora Bueno, debió funcionar porque ahora estamos atravesando ¿Cómo lo llamas? ¿Su maldita puerta trasera? ¿La reunión? Ah, sí, todo salió mal Fue como intentar negociar con un barril de monos noqueados por PSP Pero, ¿sabes qué? Si no nos descubren esta noche Tal vez el pacto de al anciano se mantenga Aunque Busser y yo tuvimos un enfrentamiento con ellos Oye, Carlos dijo que eso fue una... Unos muertos rebeldes ¿Sí? En fin Dijo que no volvería a pasar ¿Y tú le crees? ¿Cómo demonios voy a saber? Soy un sirviente más de Mike Igual que tú Te va a poner el dedo, hijo ¿Qué? ¡Mierda! ¿Escuchas eso? Sí, lobos ¿Crees que estén infectados? Supongo que lo vamos a averiguar ¿Cómo llegaste aquí antes? Había una escalera de madera vieja que dejaron algunos mineros o unos espeleólogos ¡Vamos! Por aquí ¡Impúlsame! ¿Estás listo? Sí ¡Ahora! ¡Listo! Echa un vistazo allá abajo Busca una escalera Yo buscaré aquí Rápido Tenemos que salir del territorio de los muertos antes de que amanezcas ¿Eh? No me digan Lobos Cuidado Yo me encargo Yo me encargo Ese fue el último Esquizo Esquizo ¿Dónde demonios estás? Espera, espera Tengo Si me equivoco Le voy a tener Que dar una gran disculpa a Cisco Esquizo Yo con mi Cisco Si no es Brooklyn 99 ¡Cuidado con tu cabeza! ¡Claro! ¡Claro! Encontré un mapa entre los papeles de Mike Mostraba algunas de las rutas del servicio forrestal Estoy seguro de que Iron Mike le encanta que vea sus cosas Lo que el anciano no sabe no puede molestarle Ah, claro En fin El camino está en malas condiciones En el mapa estaba marcado como cerrado ¿Ves eso? Sí Una fogata de los muertos ¿Habías visto una antes? No Lo llaman reunión Escuché que hacen muchas cosas delentes Hay que rodearla No quiero ser parte de eso Al demonio yo quiero verla ¿Qué? ¿Tienes ganas de morir? Ya no, mira Yo solo quiero ver lo que estos idiotas hacen Ya sabes Descansa en paz Aterriza Toda esa mierda Bien, está bien Pero te quedas conmigo Si nos separamos Estamos perdidos Yo te sigo Un saludo Un saludo Si te sigo Un saludo Un saludo Oye, espera. ¡Qué demonios! ¿Se están contando? Sí. Conocí a alguien que participó en uno de los rituales, o como les digan, dijo que los muertos están drogados con PCP o algo así. No sienten dolor. Bueno, hay que rodearlos. Justo lo que estaba pensando. Camino, ¿habías visto algo así? No, así no. Yo tampoco. Por eso debemos mantener un perfil bajo. Si nos descubren, no hay balas suficientes para acabar con todos. Estoy de acuerdo. ¡Felicido! ¡Felicido! ¡Eso! ¡Felicido! ¡Ay, Dios! ¡Abajo, abajo! ¡Mierda! Hay que salir del camino. Sí. Vamos. Iremos a cabo otra vida. ¿Sabes a dónde vas? Sí, todo. Espera, ¿este es el camino correcto? Sí. ¿Por qué? Solía venir por el poliandes. ¿Qué? Mi mujer trabajaba por aquí. Había un laboratorio de investigación al este de la hotel Ironwood. Yo siempre rodaba por aquí. Juraría que el complejo de transporte está por allá. Hay que seguir avanzando. Ya verás. Es por aquí. No creas en él, Dicón. Les dije que nos iban a hacer ruedas. ¿Dónde está mi moto? Todavía falta todo esto. Esto. ¿Qué demonios es eso? Muertos. Usan cornetas para atraer freakers. Vamos. Acabaremos con tu dolor. Sentirás el dolor. ¡No! ¡Mierda! Madre. Ok. Déjanos, déjanos. Estamos acá para comenzar a freer. Dame un segundo. Dame un segundo. ¡No! No, no. ¿Alguien? Por favor, alguien. Vamos. Vamos, tenemos que ir. No, no, no. La dejaremos con los freakers. ¿Qué? ¿Qué son? Nosotros no. La dejaremos. No estamos aquí por esto. Sí, ok La tengo, la tengo Tiene las piernas rotas, no irá a ningún lado, hermano Tenemos que irnos Hazlo ya Oye, cariño, cariño Todo estará bien Todo va a estar bien Está bien, está bien Está bien Todo estará bien, todo estará bien Está bien, cariño Mortemos por aquí Que consta que yo la podía ayudar Sí, estoy bien Creo que hiciste lo correcto Olvídalo Todos hemos tenido que Olvídalo Mierda, cálchate, cálchate Es una maldita horda No, esa no es una horda Es que el carajo es Los muertos Anda, vámonos ¿Se comportan como Infectados? Son unos malditos de mentes ¿Has visto a su líder, Carlos? No Se ve más loco que los demás Tiene cicatrices por toda la espalda En los brazos En las piernas Es lo que siempre le digo a Mike No puedes hacer pactos con gente de mente Ya te dije, esquizo No me pondré en contra de Iron Mike Vamos Debe haber una forma de entrar Oye, espera Hay que ir a revisar por aquí ¿De qué hablas? Bueno, no sabemos lo que hay adentro Hay que fijarnos Ver si podemos llevarnos algo Sí, sí, claro, bien ¿Por qué no? Ve a revisar Y fíjate si puedes encontrar algo ¿Qué opinas? ¿Abrimos esta puerta? No se abrirá Un momento No sabes lo que hay ahí dentro A estas horas de la noche Se me ha despachado ¡Cuidado! ¿Qué te parece eso? No lo vi Se me acercó muy rápido Este... Sí Suele pasar Se hizo como Oye, Dick Te debo una En serio Ah, olvídalo Consigamos el cable De... De... Aquí, ayúdame Podemos entrar por aquí No, no lo sé Vamos De acuerdo ¿Hay elección? ¿Estás listo? Tira Tú ve abajo Yo sujeto No, 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 no Ve tú Yo me encargo No Ve, 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 ve Ahora sostén el parámetro ¡Ah, mierda! ¡Maldita sea! Sí, está atascado ¡Tira! Está atascado Bien No, está bien Bien No, está bien, bien Da la vuelta Encontraré la manera De abrir la puerta lateral Mire ¡Tik! 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 ¡Maldita! ¡Hadan todos pedazos de mierda! ¡Alesno! ¡Maldita! ¡Gol! 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 ¿Quieres un poco de esto? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pareció eso? ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a hacer esto Deacon St. John Aunque no vamos a hacer esto solos, ¿o sí? ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! No vamos a hacer esto sin buses, ¿verdad? Tenemos que terminar esto juntos, los otros tres ¡Vamos! Uno menos ¿Y qué? Faltan unos diez más Tantos más ¿Quién iba a pensar Que nosotros tres Tú, Busser y yo aún vivos Y vamos a terminar aquí ¿Qué mierda le hiciste a Busser? Aún no llega Pero vendrá Y será pronto No manches ¡Qué maldito coraje! ¡Elisa! Eres tú Nos vi traerte ¿Elisa? No Ese no es mi nombre Estoy en el camino Ya no tengo un nombre Ninguno lo tiene Todos los Que me importaba Murieron ¿Lisa? ¿Lisa? Lisa, escúchame ¿Sabes? ¿Por qué queremos ser como ellos? ¿Como los frikers? No Porque ellos no recuerdan Lo que perdieron ¿A quiénes perdieron? Pobre morra Pobre morra Ay, ay, ay The lost we fall Lisa Lisa ¡Lisa! 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 No dame la oportunidad de ayudarle al contrario.